¿Qué tipo de radiaciones solares hay y qué efectos nocivos ocasiona cada una de ellas en la piel? Hablamos de una radiación solar, pero realmente es un espectro de radiación solar que abarca distintas longitudes de onda, que es como se mide la radiación solar. Si vamos de menos a más, empezaríamos por una radiación que sería la ultravioleta B, de 290-320 nanómetros. La siguiente sería la ultravioleta A, que ya me llega hasta 400. De 400 a 800, la luz visible, que es el espectro de radiación que interpretamos como los colores, lo identificamos con los colores. Y luego ya la radiación infrarroja, que va de 800 en adelante. Es decir, ultravioleta B, ultravioleta A, luz visible e infrarrojo. Bueno, el infrarrojo es calor. La luz visible, el espectro de los distintos colores, desde los azules a los anaranjados. Y la luz ultravioleta, que es la que menos pasa a la atmósfera, la que menos pasa a la superficie terrestre, esa que atraviesa minoritariamente, es la que es peligrosa. Dentro de la radiación ultravioleta... ¿Tienen la B y la A? Sí. A ver, ¿en qué se diferencia? Pues si el 5% es A y el 1% es B, la peligrosa es la B, porque la B se queda más superficial y la A penetra más. Esto que parece un poquito contradictorio es peligroso porque en las superficies donde están las células, los melanocitos, que puede tener un efecto directo que produzca un daño celular, mutaciones, cáncer de piel... O sea, la que favorece el cáncer de piel es la B, la radiación ultravioleta B, porque se queda superficial y ahí puede dañar a las células más superficiales. Sí, no penetra tanto y se queda entre la unión de epidermis y dermis. Y en esa unión es donde están los melanocitos y son las células donde produce ese daño celular, que puede desencadenar un cáncer de piel. Y la radiación A pasa más profundamente, ¿no? Sí. ¿Y qué puede hacer como negativo? También contribuye en menor medida en el cáncer de piel, pero sobre todo más abajo en la piel ya no están los melanocitos, están los fibroblastos, el colágeno, la elastina, que es lo que da soporte a elasticidad a la piel. Vale. Entonces, al dañar la elasticidad de la piel lo que produce es envejecimiento, lasitud, flacidez... O sea, que lo que llamamos fotoenvejecimiento lo produce sobre todo la... Exactamente. Es el fotoenvejecimiento o elastosis solar, exacto. Elastosis solar porque rompe las fibras que normalmente... Rompe las fibras elásticas, se pierde la elasticidad, sí. Muy bien. Pues bueno, a mí me ha quedado clarísimo. Sí. Desde Murcia, España, Juan Madrid para lasaludentehumanos.ucan.es